Mi trabajo consiste, desde hace muchos años en la radio por la mañana, en ofrecer un punto de vista sobre las noticias y los acontecimientos argentinos e internacionales. Y procuro siempre mantener cierto equilibrio. Cuando algo me parece bien lo subrayo, incluso en el caso del gobierno del presidente de mi ley. A veces comento las noticias solo por el hecho de que las noticias deben ser presentadas, sobre todo en un contexto en donde la agenda pública básicamente es medio monotemática. Y a veces me toca presentar crítica, porque es lo que realmente pienso. Y no hay insulto del presidente, ni de sus trolls y amigotes, que modifique mi forma de trabajar. Yo trato de ser una persona equilibrada. Cuando me parece algo bien lo digo, cuando me parece mal también lo digo. Y cuando me parece nada, simplemente les cuento las noticias para que ustedes estén al tanto de lo que pasa en el mundo. Pero por supuesto que hay hechos, o que me despierta mucha curiosidad, o que a veces me irritan, inclusive como les pasa seguramente a ustedes, sobre todo cuando se combinan tres cómicos, o tres payasos, o tres irresponsables, como en este caso ha ocurrido con el filósofo Agustín Laje, con el agitador Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente de mi ley, y con el propio presidente de mi ley. Y no solamente yo estoy impresionado, sino gente mucho más importante que yo. Por ejemplo, nada menos que el señor Loris Zanata, que es un tipo muy genial, que ha escrito un artículo que se ha publicado ayer en La Nación, llamado, si el liberalismo argentino todavía existe, más vale que se ponga en marcha. Y menciona que ante la ONU, como el viejo nacionalismo, como el peronismo más derechista, mi ley piensa que el destino del país es restaurar la vocación cristiana del occidente y redimirlo de los pecados de la modernidad secular. Y se pregunta, no tengo tiempo de leer todo el artículo, pero es genial, y es mucho más interesante Zanata que yo, obviamente, se pregunta con qué occidente está mi ley. Y ahora voy a explicar esto. Siendo que se ve que Loris Zanata se quedó muy impresionado con el discurso de mi ley en la ONU, y menciona que el presidente ha dicho que la ONU es un vehículo de un programa supranacional de cortes socialistas. Acá hay un poco de macartismo también, tanto en mi ley como en tantos de sus seguidores, y de sus colegas, como Víctor Orbán, dice Loris Zanata, Vox o Donald Trump. ¿No es cierto? Bueno, el artículo es genial, leganlo, está publicado ya en la Nación, debe estar en la web, está firmado por Loris Zanata. Bueno, resulta que yo hice un comentario ayer, tanto en YouTube como aquí en Radio Rivadavia, sobre un libro que aparece hoy en venta, que se llama Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Firmado por este joven Agustín Laje, que es un filósofo, también un poco agitador, por cierto, y un politólogo muy vinculado con el presidente Millet. Donde él denuncia unos mecanismos de dominación global para controlar a los seres humanos. Ponele, ¿no? En manos de unos ingenieros sociales, que son los que él denuncia, que están escondidos, camuflados, en organismos internacionales, en las ONG y, por supuesto, en algunas empresas, ¿no? Que tienen como propósito, según ha explicado el propio Laje, de promover la inmoralidad, ¿no? Este, pervirtiendo los valores occidentales y cristianos, cuyos tentáculos diabólicos fueron descubiertos, justamente, en una profunda investigación de 600 páginas, por el joven filósofo Agustín Laje, cordobés, de 35 años. O sea, que él hizo una investigación, que la ha publicado, la ha puesto en este libro, en donde descubre, ¿no? Este, revela y denuncia a estos diabólicos tentáculos que pretenden dominar al mundo y volvernos a todos unos inmorales. Esta es, básicamente, la tesis que él presenta, ¿no es cierto? Yo recomendé el libro, ¿no? Lo hice ayer de manera bastante calurosa, ¿no? Porque es un libro que sirve para entender, no solamente a Laje, sino a Milley, ¿no? Porque es una descripción interesantísima, tanto de lo que piensa Laje como de lo que piensa Milley, porque Milley ha repetido en foros internacionales, de hecho lo ha hecho en la ONU hace poco, y es un poco el pensamiento que organiza la cabeza de Milley, lo que está puesto en este libro llamado Globalismo, ¿no es cierto? Pero ayer fui duramente reprendido, tanto por el autor Agustín Laje, como por este señor Márquez, y con el propio Milley, ¿no es cierto? Fueron unos insultos que me parecieron un poco exagerados, ¿no es cierto? Por ejemplo, Milley me llamó farsante mentiroso, ¿no? Que debo reconocer que es menos que lo último que me dijo que fue hijo de puta, ¿no? Y bastante menos también, por cierto, de lo que sugirió para conmigo el diputado Venegas Lynch, que planteó, ustedes recordarán, que yo debía ser limpiado, ¿no? Aunque no aclaró el alcance de la definición limpiado, si era que me tenía que bañar o me tenían que hacer desaparecer, ¿no es cierto? Yo intenté hablar con el diputado Venegas Lynch, pero él puso condiciones para eso, ¿eh? Como me acabo de contar un amigo que trabaja en el país de Madrid, que el AGE también le puso condiciones al país para hablar con ellos, ¿no? Lamentablemente no hemos logrado convencer al diputado Venegas Lynch, porque él puso como condición venir acá al piso de la radio, ¿no? No aceptaba conmigo una entrevista de carácter telefónico. Yo acepté, inclusive, su condición, simplemente por curiosidad, ¿no? Porque quería preguntarle bajo qué procedimiento él sugería que yo debía ser limpiado. Pero tampoco aceptó, aparentemente. Tenemos un audio muy simpático, ¿no? Y muy pintoresco del diputado Venegas Lynch poniendo condiciones para hablar conmigo, ¿no? Son verdaderos liberales, ¿no es cierto? Bueno, el asunto está en que el presidente me ha... Y tengo interés en responder esto, porque me parece que en mi caso no es relevante acá. Lo importante es mi ley, vuelvo, ¿no? El presidente ha dicho que me han desmascarado, ¿no? Porque yo he hecho una crítica a un libro que no he leído. El presidente no tiene idea de lo que yo hago, ¿no es cierto? Y no tiene idea si yo tengo el libro o no. Yo soy un periodista, ¿eh? Y tengo fuente de información y tengo acceso a muchas cosas, muchas de las cuales comento, muchas no, porque no las puedo probar. Pero el presidente se dirigió a Fopea, que es una institución muy respetable, que yo no integro, lamentablemente, me gustaría mucho hacerlo. Por ejemplo, se integró otra institución que se llama la Academia Nacional de Periodismo, y él le pidió, le sugirió a Fopea, si a esta vuelta van a escribir una cartita en la que me acusen de atacar la libertad de expresión. Bueno, bajo el argumento de que no hay argumento posible, supongo yo, es lo que piensa mi ley, a que yo me pueda defender, siendo que a su juicio yo voy a comentar un libro que no he leído, cosa que por supuesto no es correcta. ¿Cómo conseguir el libro? Es un asunto mío. Pero sí, yo hice una broma, dije que me lo había dado una sociedad secreta, ¿no es cierto? Pero bueno, eso era un chiste, ¿no? Bueno, el asunto está en que, ustedes saben que hay muchas teorías conspirativas, muchas de las cuales son más o menos simpáticas, son más o menos ridículas, son más o menos tontas, y algunas se vuelven muy peligrosas, ¿no? Sobre todo cuando inspiran a un gobierno, a un presidente, y determinan el rumbo a un país, sobre todo en el plano internacional. Porque hay teorías cooperativas que tienen como función, y hay un psicólogo holandés muy genial, que ha estudiado el origen de las teorías cooperativas, y cuál es su función, un psicólogo actual, ¿no? Y él dice que la función de estas teorías es justamente polarizar, ¿no? Es radicalizar el debate público, ¿no? Es una forma, digamos, casi extrema del populismo, ¿no? Inventar un enemigo, ¿no? Que en muchos casos terminan erosionando la democracia, ¿no? Esto ha ocurrido en la Argentina con los Kirchner, que han inventado todo tipo de teorías extraordinarias, inverosímiles, ridículas, peligrosas, y ha ocurrido con Trump. Y ha ocurrido en Estados Unidos muchas veces. Por ejemplo, con el macartismo, ¿no? Ustedes recuerdan al senador Joseph McCarthy, ¿no? Que creía que eran todos comunistas, hizo una investigación y empezó a meter gente presa, ¿no? Hasta Chaplin persiguió, ¿se acuerdan de eso, no? Claro. Medio Hollywood. Medio Hollywood, eran todos comunistas. Entonces estamos en una forma, digamos, de populismo vinculado a teorías conspirativas inverosímiles que buscan justamente radicalizar el debate y inventar un enemigo para contraponerse, ¿no? Y para justificar cualquier barbaridad, ¿no es cierto? Estas teorías, finalmente lo que hacen es, como hace siempre el populismo, simplificar problemas complejos, ¿no? Cuando tenemos una dificultad para encontrar una explicación a un fenómeno, bueno, se lo simplifica con una teoría conspirativa, ¿no? Y muchas veces son producto del miedo, de la incertidumbre, de la paranoia, y por supuesto, en esta época de la humanidad, donde todo circula con mucha velocidad, lo verosímil toma más relevancia que lo verdadero, ¿no? Es más divertido, es más entretenido, y sirve para que hoy, que todo el mundo está tan radicalizado, se radicalice aún más, ¿no es cierto? Fíjense el caso de los meteorólogos norteamericanos, ¿no? Se ha vuelto verosímil que los meteorólogos le minten a la gente y que los huracanes son el resultado de la obra de unos tipos que tienen armas meteorológicas y están persiguiendo a meteorólogos, ¿no? En Estados Unidos, ¿eh? Bueno, en la cuenta de Instagram del señor Agustín Laje hay una publicación muy interesante donde él revela que una vez por año se reúnen las personas más poderosas del mundo, ¿no? y que esto no lo publica ningún medio, que por supuesto no lo publicamos porque, a propósito, señor, ¿eh? Claro, porque estamos con el mal, estamos con el mal. ¿Dónde está la prueba de que esta gente se reúne? Justamente la prueba consiste en que nadie lo publica, ¿no? Exactamente. Entonces él denuncia a Mark Zuckerberg, a Jeff Bezos, a George Soros, a Bill Gates, a Pedro Sánchez, ¿qué tendrá que ver con esto? Y al señor Henry Kissinger, que murió en noviembre próximo, va a ser un año de su muerte, por ahí Agustín Laje no se enteró que murió Kissinger, o por ahí supone que con Kissinger ocurrió lo que pasó con Elvis Presley, ¿no es cierto? Que habría simulado su muerte para operar en secreto, ¿no es cierto? Y ante semejante posteo justamente plantea esta cuestión del globalismo, de que esta gente se reúne para volver al mundo un lugar inmoral y corrompido por los homosexuales, por el aborto y por la eutanasia. Todo un divague alucinante, ¿no es cierto? Y pone justamente en el posteo, esto no es una teoría de conspiración. Si quieren lo escuchamos, porque a mí me pareció, me despertó mucha curiosidad. Esto es lo que dice el señor Laje, el mismísimo Agustín Laje, para fundamentar que lo suyo no es una teoría conspirativa. Lo escuchamos. ¿Por qué una vez por año se reúnen las personas más poderosas y no sale ningún medio? Si la Agenda 2030...